Hola nuevamente, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de Videography y no lo olviden que mi nombre es Javier y que este canal está dedicado a la enseñanza de diseño gráfico, audiovisual y fotográfico, donde enseño programas como CorelDRAW X7, X6 también y también programas como Photoshop Lightroom y Sony Vegas que es el software donde yo edito todos mis videos. Muy bien, perfecto, para esta ocasión tenemos un tutorial de CorelDRAW en el cual vamos a diseñar este logo que tiene estos materiales, texturas de madera y algo metálico con unos brillos y unas sombras. Vamos a aprenderlo a hacer, tiene una geometría bastante lineal, con lo cual vamos a aprender a hacerlo de una forma fácil y paramétrica. Muy bien, perfecto, una vez mencionado lo que vamos a hacer, simplemente voy a enseñar unos pasos que he decidido compartir con todos ustedes de una forma que nos permita realizar esto de una forma más paramétrica, más organizada. Entonces, en el primer paso tenemos el patrón, en este caso estamos hablando de un triángulo equilátero donde cual hago un efecto espejo y formo un rombo, esto tiene un ángulo de 60 grados acá y un ángulo de 120 acá, para que me dé este rombo de esta disposición. Ese va a ser mi patrón de repetición con el cual hago un mallado y lo dispongo de una forma que tenga este tejido, posteriormente fusiono las líneas que me interesan para generar las regiones y adicional a eso, realizo un relleno degradado con diferentes colores, Entonces, posteriormente agrego las texturas y unas sombras y posteriormente los brillos y obviamente el contexto. Como se pueden dar cuenta, es un logo que tiene una forma muy geométrica y pues en estos seis pasos vamos a realizarlo. Entonces, vamos a comenzarlo de la siguiente manera, perfecto, vamos a empezar por el patrón, entonces dentro de este cuadro número uno vamos a comenzar. Primero que nada vamos a activar con la Y o Y, la herramienta de polígono que tenga tres lados, con Shift y Control presionados, vamos a hacerlo del tamaño que queramos, simplemente ahí yo lo hago proporcional, lo suelto, me queda esto, lo duplico con Control D, voy a ponerle efecto espejo o mirror, bajo acá este nodo, lo pongo con este otro, selecciono el de arriba y los fusiono. Es importante tener estas tres opciones seleccionadas para poder desarrollar el ejercicio correctamente. Ya tenemos el patrón, perfecto, vamos a generar el mallado, entonces duplico con Control D este rombo y lo que hago es que lo vamos a generar el mallado. Para hacer el mallado entonces vamos a crearlo de la siguiente manera, para crear esa M y ese logo vamos a hacerlo así, vamos a duplicarlo, aquí borro, voy a duplicarlo y de esta arista la uno con esta y repito el comando con Control D y Control D y otro Control D que simplemente voy a recortar a la mitad. ¿Cómo lo recorto? Selecciono otra figura, este por ejemplo con Shift selecciono esta y la recorto atrás menos el frontal para que me quede esta forma así. Adicionalmente duplico esta, la pongo acá y ya tengo mi primera forma, selecciono todo esto, voy a ponerle un poco más acá, lo duplico y le hago un efecto espejo en ambas orientaciones y simplemente lo tengo de este modo y lo pongo acá, muy bien, adicionalmente a esto voy a seleccionar esta, la duplico y la pongo acá, perfecto. Voy a generar otra forma acá, duplico esta, la pongo acá, la pongo a rotar en este sentido, en este sentido y duplico esta para rellenar y completar esta forma. Ya tengo casi la mitad del logo, ahora lo que voy a hacer es que voy a seleccionar esta, esta, esta y esta, ahí están, no, me falta esta, ahí están todas y las duplico y les hago un doble espejo en horizontal y en vertical, las pongo acá y lo que hago posteriormente es duplicar esta y hacerle un efecto espejo para ponerla acá y simplemente voy a seleccionar esta nuevamente y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una rotación en este caso de que quede en 300 y la ponemos acá, la duplicamos y la duplicamos y como se pueden ver ya tenemos el mallado, miren que sencillo, tenemos la malla de el logo, vamos a recoger toda esta información, duplicamos con control D, las personas que tengan dificultades conseguir los pasos, los invito a que vean mi tutorial número 12 de comandos y atajos y mi tutorial número 9 donde enseño estos diseños paramétricos en los cuales pueden ustedes hacer las repeticiones de forma que el programa guarde la configuración y la memoria y permita hacer la duplicación de la forma en que yo la estoy haciendo les pongo los enlaces de ambos tutoriales para que estén pendientes y puedan enlazarse muy bien, vamos entonces a seleccionar las superficies que queremos entonces selecciono esto y con shift presionado selecciono las siguientes y con estos menús de arriba selecciono esto de fusionar selecciono estos y los fusiono selecciono estos y los fusiono selecciono estos y los fusiono y ya está no necesito fusionar nada más como se pueden dar cuenta ya tengo casi básicamente la forma del logo muy bien seleccionamos nuevamente este resultado de las líneas fusionadas duplico con control D y me voy para el cuarto paso en el cuarto paso vamos a generar los degradados los rellenos degradados vamos a seleccionar esta primera región y con G de gato o me voy para acá al menú y doy relleno interactivo lo selecciono, lo activo de este nodo a este nodo lo voy a disponer acá lo voy a poner de esta dirección y este lo pongo acá para que me quede justamente en la misma dirección necesito que vaya de este amarillo oscuro o naranja a un color más amarillo en este caso me sirve como está ahí y simplemente ese lo duplico desde acá y lo pongo acá tal cual simplemente que acá lo pongo así y lo puedo poner en esta dirección de modo que me obedezca a la forma que tiene ese lado posteriormente hago lo mismo con G de gato activo esto y hago lo mismo hacia acá simplemente que aquí lo pongo en estos sentidos siempre en la orientación del lado que esté utilizando perfecto yo lo quiero un poco más claro entonces el lado más oscuro pues lo voy a dejar no tan oscuro voy a utilizar este gris y voy a utilizar un gris más claro para arriba o incluso uno más claro repito esto en este lado tal cual simplemente que tengo que corregir acá los lados y esta orientación para que vaya con esta cara voy a repetir eso este va a repetirlo acá y hago la edición correspondiente de acá al centro en el midpoint y siguiendo la dirección este mismo lo voy a duplicar acá ahí quedó perfecto y este lo duplico acá y hago las correcciones correspondientes quizás en este punto vaya a ser una pequeña corrección en esta relleno en este punto entonces G de gato vamos a hacer que venga un poco más de de abajo de aquí hacia arriba vamos siguiendo un poco esta orientación con esta vamos a ponerla así mejor perfecto ahí tenemos entonces ya lo que es el relleno de grado antes de pasar a las texturas vamos a agregarles unas sombras para hacer esas sombras simplemente hago lo siguiente selecciono esta forma y me voy a el comando de sombras de arrojar sombras y le digo por ejemplo sombra o en esta por ejemplo creo que esta me puede servir más y la pongo acá simplemente arrastro un poco lo pongo un poco más fuerte y un poco más difuminado también simplemente lo que hago es que le doy clic derecho y le digo que me la separe o control K muy bien entonces como se pueden dar cuenta ya está separada la sombra ¿para qué me sirve esta sombra? yo necesito una sombra acá en este punto aquí ya parece ser que existe una sombra aquí ya tengo mi sombra voy a poner una sombra de acá de esta parte de abajo y le doy más volumen y realzo la figura vamos a hacer eso primero duplicamos acá y yo lo que hago es que me pongo sobre esta le voy a decir shift y avanzar página y como se pueden dar cuenta ahí ya tengo una sombra interesante le doy clic derecho Power Clip Insight o el primer comando sobre el icono haciendo clic derecho y le digo que lo quiero en esta como se pueden dar cuenta pues tengo acá una sombra adicionalmente aquí tengo otra sombra pero quizás quiero una sombra aquí abajo también que me realce un poco entonces voy a duplicar acá voy a rotar esto no 270 sino algo que me quede más vertical vamos a seguirlo rotando aquí en 300 está perfecto lo mando hacia arriba otra vez con shift y retroceder página ahí está clic derecho pero antes de hacer eso lo voy a duplicar porque quiero una acá no acá exactamente y otra vez otra acá para tener como esa secuencia de cierta forma aunque esta debo modificarla un poco más que quede un poco más difuminada para que quede así como más más intencional perfecto digamos que tenemos ahí parte de una sombra interesante y me da un volumen a la figura como tal digamos que en principio podría agregarle una sombra adicional quizás en este lado entonces voy a aplicar acá y voy a ponerlo hacia adelante para generar esa sombra como pueden darse cuenta acá aunque aquí me está por ejemplo molestando un poco esa sombra voy a darle doble clic a la sombra para simplemente decirle que lo quiero es hasta este punto entonces con doble clic en los nodos voy diciéndole que no quiero que me afecte simplemente bueno aquí igual no importa porque eso va a ir dentro de esto y ya está yo dejo la sombra así y simplemente le hago clic derecho y que me la pongo aquí adentro ya me queda una sombra incluso como con una arista acá interesante y ya me da un poco más de volumen aparentemente pues ahí tiene unas sombras interesantes y voy a dejarlo desde con esa forma básicamente incluso puedo hacer lo siguiente puedo irme acá coger esta sombra decirle control c salirme control v y replicarla acá sí acá para que sea como más fuerte incluso la replico acá como para que sea un poco más fuerte y la pongo acá adentro me dice que no porque porque digamos que esto abarca mucho espacio entonces con alt selecciono esta la mando hacia adelante y ahora sí le digo que lo quiero acá y ya está y lo mismo hago con esta repito el procedimiento y ya está ahora bien que es lo que voy a hacer yo simplemente cojo todo esto control d lo envío hacia este punto número 5 y le voy a agregar las texturas que están en este momento las tengo yo digamos que las voy a recoger de este ejercicio como está aquí entonces vamos a separar voy a separar este voy a separar esta elimino el resto y aquí lo que tienen las texturas es que tienen un efecto de multiplicar para que se puedan fusionar con el color del fondo selecciono esto y le quito el borde aquí se ve mucho mejor el volumen y simplemente voy a seleccionar estas les voy a quitar las transparencias tengo que decir algo que estas son estas texturas son de Corel Draw Premium y solamente vienen en línea a través del programa igual esto es una textura de madera esto es una textura de un metal que es como cepillado en una orientación la pueden descargar igual buscando en google en internet y ya está si tienen en la cuenta premium perfecto y si no pues simplemente la descargan y la utilizan para el ejercicio la ventaja de tenerla premium es que ustedes pueden esa textura usarla de una forma paramétrica si necesitan saber algo de texturas les recomiendo un tutorial donde hago una reseña de texturas y les pongo un enlace en este punto para que ustedes puedan saber un poco más cómo se gestionan esas texturas perfecto tengo esto acá entonces voy a seleccionar aquí este recuadro y lo que voy a hacer es que voy a duplicar todo esto todos los puntos los duplico porque lo que quiero es que quiero que esta textura la voy a copiar acá igual que hicimos con el relleno pero entonces en este sentido tengo que darle una orientación correcta le doy doble clic acá y este tiene una orientación de 150 grados me dan cuenta que está así aplico lo mismo para esta entonces arrastro y doy 150 grados acá igualmente le digo que ok y ya el resto es lo que es el metal entonces arrastro acá arrastro acá arrastro a todas básicamente y se dan cuenta de la importancia de tener ese volumen que hablábamos anteriormente entonces ¿qué es lo que deberíamos hacer en este caso? pues simplemente ayudar a la orientación clic derecho acá perdón doble clic sobre ese cuadro y este tiene una orientación de 30 grados este tiene una orientación de 30 grados también este tiene una orientación de 30 grados este tiene una orientación de 150 grados y falta este que tiene una orientación también de 150 pero así doble clic acá bueno esto lo puedo poner aquí en este sentido 30 o 150 creo que aquí no le puse 150 360 150 y ahí queda muy bien ya vamos dando un poco con eso pero ¿qué pasa? hemos cubierto los colores anteriores entonces para eso simplemente yo activo la transparencia con el multiplicar o multiply y lo puedo poner en tipo fuente de un modo que pueda hacerlo degradadamente en ese sentido y ya puedo jugar un poco con esto si se dan cuenta aquí tiene 100 lo puedo poner más o menos en 60% para que me conserve esas tonalidades básicamente selecciono este digo que quiero copiar eso mismo acá y ya está y hago lo mismo con esto que lo quiero copiar de acá si pero ya la orientación es la que me cambia porque en este sentido si me gustaría generarla así para tener esa textura acá y lo mismo le digo a este selecciono esta faceta que me la copie de acá y lo que hago es reorganizar digamos esas aquí ya me exacto organizar esas distribución de acuerdo y lo mismo hago acá quiero que me la copie de esta tenga la textura así también y posteriormente esta que me la copie de esta y hay que jugar con la textura y adicionalmente quiero que esta la copie también de esta ya está que se ve la textura en su máxima expresión esto lo puedo eliminar porque lo puse como una referencia y miren el volumen tan importante que toma la figura la agrupo con control G de gato la duplico y digamos que lo único que me falta es ponerle unos brillos y unas líneas importantes acá para hacer unos resaltes simplemente pongo la herramienta de polilínea y selecciono esta vista acá de este punto a este punto lo pongo blanco y le doy una transparencia lo arrastro perdón de este punto así que se vea esto aquí mejor ya lo dejo así como se pueden dar cuenta adicionalmente puedo también hacer otra línea de aquí a acá el problema suelto acá blanca y hace una transparencia de este punto acá para generar como que aquí voy a dar ese punto de referencia y lo que hago es que selecciono esta la duplico y me sirve para esta acá pero en el sentido contrario y ya está incluso puedo recoger esta como referencia también esta línea la duplico la pongo acá y la utilizo para este punto y como se pueden dar cuenta tengo un volumen mucho más imponente voy a seleccionar un círculo shift y control presionado dejo acá lo coloreo color gris le quito el borde con clic derecho le doy transparencia tipo fuente que sea tipo screen y que sea oval elíptica la selecciono y la pongo en esos puntos donde necesito que se ponga más iluminado en este acá y quizás pues ponga algo acá pero pues este es más difuminado algo más más leve y como se pueden dar cuenta aquí digamos que lo voy a poner un poco en esta vista ya tengo una forma mucho más volumétrica mucho más 3D lo agrupo con control G lo duplico con control lo agrupo con control G y lo duplico con control D me voy a la siguiente página donde tengo este fondo ¿cómo es este fondo? simplemente vamos a seleccionar esto completamente un rectángulo la herramienta rectángulo está acá que es F6 vamos a generar con G de gato o relleno interactivo vamos a decirle que lo quiero de acá a acá pero le digo que lo quiero en esta distribución así por ejemplo me parece que está perfecto y quiero que este color sea acá digamos que este es el tono que yo escogí ustedes pueden escoger el que quieran este tono para que sepan es el R 0 G51 B51 ya está simplemente seleccione todo esto lo empiezo a escalar seleccionándolo y simplemente moviéndolo lo hago un poco más pequeño y voy a tirar una sombra para ponerlo como en contexto lo mismo que hice con estos de acá miro una elipse la relleno de negro le quito el borde transparencia tipo fuente elíptica y simplemente ya vamos para generar ese volumen que está ahí selecciono esto le hago control G y como se pueden dar cuenta tengo mi logo de la M que está basado en una geometría de un patrón y miren lo que podemos crear las ideas que ustedes puedan hacer esto mismo lo puedan replicar pero para sus propios ejercicios esto es cuestión de creatividad también y cuestión de que pueden jugar con las formas y crear los diseños que ustedes necesiten si les gustó por favor regalenme el like suscríbanse al canal a Descavideografía para este y muchos más tutoriales compartanlo en sus redes sociales de esta forma también pueden ayudarme y los invito a que nos veamos en el próximo videotutorial así que están todos bienvenidos a este y a los anteriores videotutoriales les dejo unas recomendaciones de mi punto de vista que les puede servir para que puedan seguir el curso y nos vemos en la próxima oportunidad hasta luego de mi punto de vista